Bueno, muchas gracias, Ana Paula, sí, lo están viendo ustedes acá. Está con nosotros Herman Cornejo, que este, en unos días más, va a estar presentando acá 1, 2, 3 de diciembre, en el Teatro del Bicentenario, su obra Ánima Animal. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a San Juan. Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento de estar acá. La verdad que llegué, lo primero que hice fue ir al teatro y es espectacular. ¿Sí? Un lujo tener en una provincia un teatro que hoy en día creo que es considerado uno de los mejores de Sudamérica. Mirá vos, mirá que importante que lo diga alguien de tu trayectoria, ¿no? Que ha conocido, que ha andado por el mundo, que ha recorrido el mundo, que ha actuado en escenarios icónicos, místicos, que diga eso del Teatro del Bicentenario. Es realmente muy, muy valorable para nosotros, los sanjuaninos que somos tan orgullosos de ese teatro. Sí, completamente. Y creo que también acompaña al teatro, los directivos del teatro, con una visión muy acertada en lo que están presentando. Bueno, y además, esto para que lo, para la gente, ¿no? Que lo diga alguien de acá, ¿eh? Porque a veces, cuando nosotros mismos decimos las cosas, no las creemos, porque como es de acá, no les damos el valor, es algo de lo que yo reniego permanentemente. Y cuando viene otro de afuera y lo dice, ahí recién, ah, sí, lo dijo y es verdad. Y yo lo considero a Herman Cornejo como alguien de los nuestros, porque es nuestro de acá, de nuestra región, es Cuyano, él es de Villa Mercedes, de San Luis, y por lo tanto tiene una idiosincrasia muy parecida a la nuestra. Y es como que si lo estuviera diciendo un sanjuanino, porque sos mercedino, ¿no? Completamente, y las raíces nunca se pierden. Y lo que estamos haciendo con el teatro bicentenario es revertir la situación, por ejemplo, esta obra Ánima Animal, que se estrena aquí en San Juan, y de aquí San Juan va a ir a Buenos Aires, cuando por lo general es al revés, todo se crea en la gran ciudad y después viaja. Hoy estamos haciendo historias, creando en San Juan, y de San Juan va al mundo. Qué lindo, qué bueno. ¿Cómo es eso de, por qué elegiste San Juan para estrenar esto, que podrías haberlo hecho en cualquier otro escenario, quizá con más cartel, por decirlo de algún modo, ¿no? Mira, para hacerte sincero, fueron los directivos del teatro con una visión muy abierta y fueron los primeros en enterarse que yo estaba haciendo un proyecto y pidieron una cita para hablar del proyecto que estaba haciendo y en el momento que yo les comenté que era una obra que llevaba un mensaje muy importante, que es el cuidado del planeta Tierra, aparte de tener todas estas raíces indígenas muy nuestras, nos abrieron las puertas y nos dijeron, esto se estrena en San Juan, lo que necesites. Así que para mí el objetivo era estrenarlo en Argentina, que no saliera de acá porque es una obra para nosotros, una obra que representa a la Argentina, pero el Teatro de San Juan se adelantó a todos con su visión y no podíamos decir que no. Contale un poquito a la gente de qué se trata la obra, un poco, ¿por qué hablas de eso, de las raíces nuestras, la tierra nuestra y todo lo demás? Mira, es una historia que se escribió en 1917 por dos argentinos, Guiraldes y Garaño, y en 1917 ellos conocieron a un internacional de la danza que se llamaba Václav Nijinsky, ucraniano. En ese momento era la estrella máxima de la danza y ellos le propusieron esta historia guaraní, que estaba basada en la leyenda del Urutau, del pájaro este místico, y Nijinsky se enloqueció con esta historia, le encantó, llamó a Stravinsky para hacer la música y lamentablemente Nijinsky enfermó al poco tiempo y esta obra quedó sin hacerse, pero estaba todo escrito por Ricardo Guiraldes y Garaño, todos los bocetos dibujados. Entonces, bueno, esta obra, digamos que después de ciento y pico de años, yo me cruzo con este escrito de esta obra que iba a ser muy argentina, que nunca se hizo, y durante la pandemia, que a todos nos cambió el rumbo, mi esposa María José Lavandera me incitó y me dijo, mira, vos leíste esta historia hace un tiempo, ¿por qué no investigás? Y en ese momento había un cupo para la Universidad de New York, la NYU, para hacer un proyecto de danza. Presenté este proyecto y ganó el premio para el 2020-2021, y entonces inicié toda esta búsqueda de qué es lo que esta obra iba a ser. Y a partir de ahí sentí que tenía que hacer un guión nuevo, un guión nuevo donde teníamos que ir un poco más profundo en las raíces indígenas y mostrar la esencia de los indígenas, en este caso, la cultura guaraní, que estaba muy enfocada en el cuidado del planeta Tierra, en el respeto por el planeta, en el respeto entre ellos, y la conexión con las estrellas. Entonces, para mí fue un momento de decisión y de decir, quiero llevar al escenario una obra que no sea para bailar, quiero una obra que sea un mensaje. Y de ahí, un año y medio creando esta obra para traer este mensaje al escenario que es las raíces argentinas de la cultura guaraní, con este mensaje del planeta Tierra. Bueno, y ustedes, televidentes, los que vayan ese día al Teatro Bicentenario, van a tener ante sí a uno de los más grandes exponentes argentinos que tenemos en la música a nivel mundial, reconocido así por la crítica mundial. Contarle un poquito a la gente que por ahí todavía no conoce demasiado por dónde estuviste, en dónde actuaste, qué grupos integraste. Mira, yo me fui hace 25 años a Nueva York persiguiendo mi sueño, que era entrar al American Ballet Theater, compañía donde pasaron los más grandes, como Julio Boca. Claro. Y esto fue debido a... Julio me sacó de la escuela con 14 años, para integrar su compañía con 14 años, hice giras por el mundo, y me dio la posibilidad de presentarme a la competición de Moscú, que es la competición más grande de danza. Al ganar la medalla de oro, sentí que quería perseguir mi sueño de entrar al American Ballet. ¿Y con cuántos años ganaste esa medalla? Con 16 años. 16 años. Hasta la actualidad, el más joven en la historia. Y bueno, llegué a Nueva York con esta carta de presentación, digamos, con esta medalla tan importante, y en la audición que tomamos con mi hermana, Erika, que también era bailarina. Entramos al ABT, al American Ballet, y de ahí en más fui promovido, y pasé por todos los rangos. Estuve como aprendiz, cuerpo de baile, solista, y después el rango más alto del rol de principal. En el 2003 me promovieron. Muy jovencito, con 22 años. Eras la cara visible de todo. Eras la figura principal. La figura principal, dentro de un grupo de estrellas, incluido Julio Boca, Paloma Herrera. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Así que, y de ahí en más, bueno, muchísimos premios pasaron por ahí. Me dieron el Benoit de la Dance, que es como el Oscar para los bailarines. En ese nivel. Es lo máximo a lo que puede aspirar alguien, ¿no? A un bailarín. Conex también. El Conex de aquí, de Argentina. Y bailé en diversas compañías, en la escala de Milán, en el Bolshoi, de todas las compañías renombradas como bailarín principal. Pero debo decir que volver a Argentina y bailar en el Teatro Colón es muy especial. Y voy a tener la experiencia ahora de bailar en San Juan, en este teatro tan maravilloso. Así que, nada, una trayectoria de más de 25 años, que hoy miro para atrás. Y, claro, uno de jovencito es como que tiene dudas, no sabés si te va a pasar, si al director le vas a gustar, si te van a dar los roles. Y hoy en día miro para atrás y tengo una sonrisa. Qué linda, qué hermoso, ¿no? De mirar y ver el camino que dejás, que por ahí con eso de todos los días, de querer superarse, no lo notás, no lo das cuenta, pero cuando echás un vistazo ahora a esta altura, porque ¿cuántos años tenés ahora? Mirá, esa es otra de las cosas que es todo un tema. La generación pasada a mí, por decir, la generación de Julio Boca y de Paloma, ellos tenían muy marcado que a los 40 era una edad de retiro. Hoy en día yo ya voy para los 42 y me siento super bien. O sea, realmente no veo el retiro cercano y no me quiero preguntar tampoco cuándo me voy a retirar porque me siento muy bien. Creo que se debe al cambio y a la evolución que hubo en el entendimiento de la danza clásica, los cuidados que hay de terapias, de ejercicios alternativos y también los teatros que fueron incrementando la mejor preparación de los escenarios, los suelos. Así que estoy viviendo una época muy linda donde el bailarín se lo cuida como un atleta. Realmente es un entrenamiento muy atlético. Todas las mañanas tu entrenamiento físico, de saltos y de fuerza para subir al escenario. Entonces, nada, con 42 años siento que me queda. ¿Cómo te golpeó? Porque a todos nos golpeó el tema de la pandemia. Muy fuerte, fuertísimo. Al principio una incertidumbre muy grande. En Estados Unidos las compañías son privadas. Por lo general no hay respaldo. En ese momento, el día que se anunció la pandemia, se anunció que nadie cobraba más sueldos. Toda la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar. Y al paso del tiempo empezaron las compañías a funcionar un poco más financieramente, que empezaron a dar los sueldos de vuelta. Pero físicamente entrenar en casa para mí fue imposible. Los primeros tres meses, genial, con energía. Después ya el cuarto mes, muy difícil. Y no poder subir a un escenario que es lo que a mí me gusta. Porque yo entreno para estar en el escenario. Seguro, es lo que alimenta tu vida. Si no puedo estar en el escenario, me costó muchísimo. Pero una de las cosas lindas fue, aparte de esta obra que nació durante la pandemia, tuve tiempo de escribirla, fue el nacimiento de mi hijo, Nicolás. Ah, bueno. Y eso realmente fue la lucecita, ¿no? De poder estar en casa y cuidarlo y verlo crecer. Y bueno, te dio además esa posibilidad de emprender esta nueva etapa, tal vez, ¿no? Este nuevo ciclo y decir, no, para mí los 40 no es bisagra, no es el cierre de nada, sino el comienzo, tal vez, de otra etapa, ¿no? Creo que sí. Como bien lo dijiste, es el comienzo de otra etapa y una etapa muy fuerte porque físicamente me siento muy fuerte para afrontar coreografías técnicas fuertes. Y también, con el pasar de los años, tengo mucha información y, bueno, a raíz de eso, vino ahora estar del otro lado creando una obra que, dicho de paso, sea un orgullo para mí. Yo, cuando empecé a crear esta obra en mi cabeza, empecé a buscar coreógrafos y busqué coreógrafos del mundo, o sea, videos tras videos de los mejores coreógrafos del mundo y me crucé con un video de unos chicos bailando en unos cubos y de pronto veo que el grupo se llamaba Grupo Cadabra y la directora de ese grupo y coreógrafa, Anabella Tuliano, argentina, y me llenó de orgullo después de haber visto tantos videos de saber que lo que más me había impactado era alguien argentino. Claro, qué le... Así que eso fue muy, muy lindo y de ahí en más empezamos a crear la obra y queríamos crear la obra con música original, una música creada para el ballet y de vuelta creo que hoy en día podemos decir que son reconocidos mundialmente como los mejores Noelia Escalzo, cordobesa, compositora de música clásica. Mira. Tenemos otra de la provincia. Claro. Compositora de música clásica para orquesta y Uji que es un DJ, compositor de música electrónica y entre los dos para mí era muy importante que esta obra sea una colaboración. Por ejemplo, Anabella es coreógrafa contemporánea, yo soy bailarín clásico y poder mezclar las técnicas. Noelia clásica con Uji un DJ también en la música y el resultado quiero que la gente venga a verlo el 2 de diciembre es una música que te hace viajar. Tenemos de una forma queremos que la música sea la voz del planeta Tierra y te hace dar ese viaje con los sonidos de la naturaleza, una música de fondo clásica preciosa. pero también con este mensaje que es muy importante para nosotros dejarlo plasmado que es la unión del ser humano y el cuidado del planeta Tierra. Totalmente, totalmente. Bueno, Elmar, sos un tipo que desde chiquito estás un poco marcado por esa personalidad que tenés, por tu forma de ser, por tu impronta, por esa resiliencia. contame un poquito qué te pasó cuando eras un bebé todavía, chiquito. Un milagro debería de ser, un milagro. Esto sucedió en el 82 cuando la guerra de las Malvinas. Mi papá estaba en el sur en la guerra militar de la fuerza aérea y en un momento yo enfermé, yo tenía un añito nada más de un virus muy simple, me llevaron al hospital me medicaron mal, me contagié con algo que no sabían qué es lo que era, entonces entré en coma y un coma que en un momento después de pasar las semanas era casi irreversible, yo estaba con la máquina de oxígeno y el médico en ese momento le dice a mi mamá creo que deberíamos llamar al padre que vuelva si puede porque no hay vuelta atrás, creemos que vamos a desconectar la máquina de respirar. yo era un bebito, mi mamá me cuenta que era un esqueletito, un huesito, piel y hueso y mi papá bueno, hace lo imposible para volver, imagínate que en esa época todos los aviones, todo transporte iba al sur, nada iba para arriba al norte y bueno, obviamente todo esto me cuentan, yo no me acuerdo, mi papá entra al hospital, se saca el birrete, todo vestido de militar y me da un beso en la frente y yo abro los ojos sonriendo, así, de pronto, un milagro. de ahí en más obviamente la recuperación fue muy difícil, recuperar los pulmones, todo lo que es la fuerza física, estuve cinco años en tratamiento y luego de eso cuando yo descubrí que la danza era lo mío nací sin un pectoral, tengo un solo músculo de un solo lado y entonces en ese momento no solamente yo todavía me seguía recuperando de mis falencias sino que me detectaron eso como algo malo entonces había dudas de que si podía ser un buen partener en la danza o sea que la danza es levantar a la bailarina y bueno hubieron muchas dudas en cuestión de que si yo lo iba a lograr o no para mí yo creo que eso fue lo que me encendió esa llamita a decir lo voy a lograr y como un toro bien taurino que soy me puse y sin mirar para atrás vos sabés que yo pienso mucho siempre en que hay personas en que ante la adversidad se amilanan y otros que se envalentan que se sienten fortalecidos y la desafían y van en busca de eso y me parece que es un poco lo tuyo mucho lo tuyo a partir de lo que estás contando de todo eso desde muy chiquito y después aparece este problema y dice no podés bailar y voy a demostrar que puedo y soy ¿no? sí creo que eso muchas veces me llevó adelante a conseguir y en momentos que hay muchas veces uno a veces se pregunta yo en un momento de la danza tuve muchísimos dolores de rodillas por el crecimiento y supongo que por el trabajo también cuando entré a la compañía de julio con 14 años hicimos una gira de tres meses por el mundo con 14 años o sea bailando sin parar llega un momento de un estrés físico claro donde uno a veces se pregunta no sé si dejar de bailar pero se pregunta ¿no? hasta dónde uno puede empujar claro y siempre en esos momentos es cuando me entra de vuelta la pica a decir no yo puedo esto me gusta claro y sabes que me pasó durante mi carrera en el American Ballet yo tengo un director que lo amo es 25 años con mi director pero al entrar él consideraba bailarines altos más que a los bajitos ah claro yo soy considerado un bailarín bajito claro ¿cuánto? ¿qué ántil lo tenés? metro setenta claro y Kevin McKenzie mi director metro ochenta y pico metro casi metro noventa se inclinaba más por los bailarines altos y me costó entrar en en su ojo derecho y mis primeros roles vinieron siempre de la lesión de alguien recuerdo que mi primer rol fue Romeo Romeo en Romeo y Julieta y se lesionaron tres bailarines que vinieron a suplantarse a sí mismos se lesionó uno vino otro se lesionó el tercero se lesionó y ya Kevin McKenzie me dice vos que me golpeás tanto la puerta que querés bailar principal lo único que en una semana es el espectáculo ¿te animás? a la pelota yo creo que Romeo y Julieta es una de las obras más exigentes física teatral porque es mucho teatro y no dije que no esas cosas son las que a mí me encienden de vuelta el fueguito y digo una semana me lo aprendo todo y ahí creo que fue mi salto de demostrar que no solamente me lo podía aprender en tan poco tiempo sino que pude demostrar que podía hacer un rol principal con semejante compañía ¿qué te parece? qué lindo me quedaría hablando todo todo la mañana como porque me encanta eso porque creo que es un poco el ejemplo para alguien que dice no, no puedo tengo mis limitaciones y todos pensamos lo mismo todos en algún momento dudamos de lo que podemos y todo lo demás y tendré la oportunidad y bueno pero vos lo estás diciendo hay que estar preparado para cuando esté la oportunidad de hecho creo que vas a hacer vas a permitir que alguien de gente pueda ver tus ensayos ¿puede ser? sí, sí por favor creo que está la publicidad en la página web del teatro los ensayos son a puerta abierta obviamente tienen que registrarse para poder entrar pero queremos que la gente venga a ver qué estamos haciendo ver los ensayos y que se copen para venir al espectáculo claro qué lindo bueno la invitación entonces ¿cuándo estás? el debut es el 2 3 y 4 siguen las funciones pero de hoy hasta el 2 estamos ensayando y las puertas están abiertas para el que quiera venir al teatro y ver los ensayos claro cariño bueno aprovechen San Juanino este espectáculo es el que después va a recordar el mundo lo van a ver son los primeros los privilegiados en verlo acá en San Juan lo tienen acá miren se lo estamos mostrando para que vayan con Herman Cornejo y pueden ser los privilegiados de verlo después que o antes que en cualquier lugar del mundo gracias por venir hermano muchísimas gracias un placer bueno cuando quieras cuando vuelvas a San Juan está la casa acá para que vengas y charlemos y hablemos de las propuestas lo que tengas los proyectos y todo lo demás porque realmente te digo orgulloso de que seas cuya muchísimas gracias y si yo creo que es el debut de Ánima primera producción aquí pero no la última ojalá ojalá que así sea mucho gusto gracias muchas gracias Herman Cornejo entonces que va a estar presentándose aquí en el teatro del Bicentenario 1, 2 y 13 y 4 es 2, 3 y 4 2, 3 y 4 ahí está 2, 3 y 4 en el teatro del Bicentenario con Ánima Animal no se lo pierda ahora me voy con Ana Paula gracias y es